La ilusión Regresar, otra vez a soñar, eso es el amor, eso es el amor Y parar, no volver a creer, en una decepción, se vuelve la ilusión Tú puedes amar y amar con todo el alma, a quien te ama tal vez y a quien no te ama Y si acaso de ti ya se fue, el amor vivirá, el amor vivirá La ilusión Es un paso al amor, encierra tu dolor y se burla de ti El calor, la sonrisa y sabor, ya no tienen valor, si alguien te hizo sufrir El amor, solo llega una vez, es de un solo color y atrapa el corazón La ilusión Es camino a seguir, para llegar al fin, a encontrar el amor Tú puedes amar y amar con todo el alma, a quien te ama tal vez y a quien no te ama Y si acaso de ti ya se fue, el amor vivirá, el amor vivirá Y si acaso de ti ya se fue, el amor vivirá, el amor vivirá